Bien bien, gracias a toda la banda aquí, sigue con nosotros, son un desmadre, que locuro, son un desmadre, grito de la banda, 1, 2, 3 No seas fresa, acércate un poquito, es más, dale un saque al güey que se quede en la parte de atrás Pero rápido, venganse para acá porque vamos a conocer el rico con todos ustedes Agradeciendo la invitación un año más con todos ustedes en esta bonita fiesta que el patrón sacuda hasta veo Aplausos, aplausos para San Junas, a Leo, ven ya Lientos, para el señor Bogus, el doble, no sé en dónde estén pero por ellos estamos aquí conturriendo con todos ustedes Hace rato saludamos a toda la banda pero nos faltaron las mujeres solteras, todavía tenemos mujeres solteras aquí Todas muy guapas, déjenme decirles, mujeres guapas, grito, 1, 2, 3 Hace rato las mujeres estuvieron de 10 Y la banda no se diga, estaba con todo el Slam, máximo respeto a mi gente del Slam La fiesta salió excelente Continuamos con la música para todos ustedes, así es que vamos a disfrutar de muy buena música Yo soy Omar Vega, la voz, lo que escuchas, por supuesto ¡Albert Juan! ¡Montar albert Juan! ¡Montar albert Juan! ¡Máximo respeto para todos ustedes, estamos de pieza, esto es para ti, síguelo! ¡Montar albert Juan! ¡Montar albert Juan! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias a la banda! ¡Nenamos eso! 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 ¡Nenamos eso! ¡Gracias a la banda! ¡Gracias a la banda! ¡Nenamos eso! ¡Gracias a la banda! ¡Nenamos eso! ¡Gracias a la banda! ¡Nenamos eso! ¡Gracias a la banda! ¡Nenamos eso!